XEB Calidad musical para sus oídos XEB 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las Grandes de la B 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 ¡Gracias! 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 Las Grandes de la B ¡Gracias! 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 8 de la noche con 17 minutos Le damos la bienvenida a nuestra hora orquesta La instrumental aquí a través de las Grandes de la B Y ya en un tono muy navideño Pues estamos a días de que llegue la Navidad Y que celebremos esta noche buena Y precisamente este fin de semana estaremos ya todos muy de fiesta Y recibiendo esta fecha tan especial Que es el nacimiento de Jesús Y la Navidad que gozamos cada, cada, cada día Iniciamos hoy con Borg Baccará Interpretando a este chico enamorado de ti Alca y Olan I Walk the Line Caminando sobre la línea Cuco Baltierra y su orquesta Interpretaron zamba de una sola nota Y con Ernesto Gil Olvera El hombre que hacía hablar al órgano Escuchamos un viejo amor de Alfonso Esparza Oteo Y le damos la bienvenida y lo invitamos para que se ponga en contacto con nosotros A través de la línea telefónica 5556-047846-5556-8832-54 Larga distancia 800-700-4637 Y 800-900-4637 A través de Facebook en XCB La V Grande Aquí nos pueden dejar sus comentarios Y nos vamos a una pausa En un momento continuamos con más bella música En esta hora orquestal e instrumental Desde La V Grande de México ¿Ha comprado algún producto que diga exceso de calorías Y no sabe qué significa? En el nuevo etiquetado que traen los productos que consumimos Se pueden leer leyendas como exceso de calorías La cual quiere decir que al consumir ese producto en exceso Con el paso del tiempo Se convierten en grasa corporal Por lo tanto, pueden ocasionar aumento de peso Obesidad O algunos tipos de cáncer y enfermedades del corazón Cuidemos lo que comemos X, E, B La V Grande de México Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Ciudadano El Movimiento de la Alegría Recordemos a Indalesio Ramírez El poeta de los ojos garzos A través de sus canciones Urgencia Urgencia Necesito Con urgencia Habla Sara Ramírez Hija de Indalesio Ramírez Urgencia es una canción Que muestra La desesperación De la ausencia del ser amado Necesito Necesito Con urgencia El regreso de tus pasos Quiero ver A mi existencia La gloria de tus brazos Urgencia X, E, B La B Grande de México X, E, B Calidad musical para sus oídos San Juan A mi existencia La gloria de tus pasos La gloria de tus pasos A mi existencia Que muestra La gloria de tus pasos ¡Gracias! 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 Las Grandes de la B ¡Gracias! 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 Las Grandes de la B ¡Gracias! Las Grandes de la B 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Las grandes de la B Música 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 Las Grandes de la B Música 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 Ocho de la noche con 48 minutos y acabamos de escuchar el tema de la zorra en la interpretación de Pedro Plasencia. Esta tarde vi llover, tema de Armando Manzanero, interpretado por Juan García Esquivel y su orquesta. Y escuchamos también Tú te vas, creada por Tomás Eichmann e interpretada por Tomás Eichmann y su orquesta, bellísimo tema de francés, sin duda alguna. Nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa y antes de la pausa, tengo aquí dos saluditos pendientes para Toguer Alice, que nos dice que excelente tema de inicio, el que escuchamos de Bord Bacara, y también que nos está escuchando. Muchas gracias Toguer Alice, que nos acompaña, nos dice Claudia, me hiciste retroceder hasta 1958, tanto así, excelente, cuando Ernesto Gil Olvera estaba causando sensación con su órgano que canta, y como siempre disfrutando de toda la música que es de lo grande, gracias. Gracias señor Cesario siempre por todos sus comentarios, y pues esto hace la música, y esta obra orquestal, mucho más. Así que gracias por acompañarnos, nos vamos a una pausa, regresamos con música, y nos vamos después ya a partir de las ocho de la noche con Salvador Flores Rivera Chava Flores, aquí en la B Grande de México. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, con recursos por ocho billones doscientos noventa y nueve mil millones de pesos. Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país, conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley, porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El STIRT comparte el espíritu navideño. En estas fechas decembrinas, date la oportunidad de demostrar cuánto amas a los tuyos. Con un buen apretón de manos, muestra precio. Y con un abrazote tu gratitud y amor por todo lo vivido. Gracias, hermosa familia STIRT. Recibe nuestros mejores deseos de todo corazón. Somos los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones. Feliz Navidad y próspero dos mil veintitrés. El STIRT. Sindicato de vanguardia. Ya viene Santa Claus. Y seguramente en tu arbolito está la carta con tu lista de deseos. Sabemos que Santa se toma en serio la seguridad y privacidad en el Polo Norte. Por esto te pedimos que siempre tenga un aviso de privacidad actualizado, para proteger la información que le compartimos en nuestra carta de regalos. ¿Y por qué le pedimos a Santa un aviso de privacidad? Porque cada Navidad, Santa y todo su equipo, incluyendo Elfos y a Rodolfo el Reno, recopilan datos de identidad como nombre, edad y sexo. También manejan la ubicación de nuestros hogares y si vivimos en casas o departamentos, con o sin chimenea. Además, recopila datos de comportamiento y mantiene informes de cómo nos hemos portado y conoce nuestras preferencias a través de la lista de deseos. Todo esto es una enorme base de datos de información personal que Santa resguarda y usa cada diciembre. Por eso, esta Navidad le pedimos a Santa Claus que tenga un aviso de privacidad que especifique qué información recolecta, por cuánto tiempo, dónde resguarda esta información, si en el Polo Norte o en el Sur, quienes tienen acceso a los datos, qué medidas toma para el manejo seguro de la información y prevención de riesgos, como robo, pérdida o accesos no autorizados, y se asegura que estos datos no son vendidos o compartidos con terceros, como los Reyes Magos, por ejemplo. Así como a Santa, pidamos a otras empresas que tengan un aviso de privacidad claro y actualizado. ¡Felices fiestas! Para más información, consulta Protege.la, una producción de SocialTIC y Grupo Inver. Somos Radio Pública. XEB Calidad musical para sus oídos. XEB Música 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 Música